Y en medio de las fuertes precipitaciones que cubren toda Colombia, soldados rescatistas del Ejército Nacional entraron en alistamiento para apoyar la atención de todas las emergencias y desastres que en este momento se presentan en Colombia. 27 de los dos departamentos del país están afectados por las fuertes lluvias de las últimas dos semanas. El Ejército Nacional dispuso de 650 soldados que hacen parte de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. Ellos estarán recorriendo las zonas más afectadas para brindar una atención inmediata. Hemos tomado contacto con las diferentes entidades operativas y oficinas de gestión del riesgo, tanto departamental como municipal, para estar enterados de primera mano de las posibles afectaciones que se presenten a nivel local y departamental y que finalmente nos brinden un panorama más amplio para atender este tipo de incidentes donde se requiera. El Ejército también acompañó el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y junto a la Armada de Colombia realizaron las labores necesarias para transportar las ayudas humanitarias que distribuirán en la Alta Guajira, Puerto López, Puerto Estrella y Bahía Onda. Durante esta operación se verán beneficiadas 5.500 familias y se hará una entrega aproximada de 120 toneladas de ayudas humanitarias. La Guajira, Chocó y Antioquia han sido los departamentos más afectados por las precipitaciones.